Que se quiera el papel, que me hicieron nacer, murieron, murieron y alientan La, 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 la El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa de extinción Tocando un coro legendario en el profundo sueño de un león Y la maravilla de un legado cantado a grito de fregón Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado Que ilumina la canción, que resucita y dice hoy Que murieron y alientan La noche azul de la corría de los días de un perreo que se fue colgando un tubo Con el perchero de la tierra y perdido Cuocos y abrigos bajo un código de la luz Maracanacruz, la noche azul de la camión El estribillo, la sinicio de un antiguo pelito El mostrador Con el veneno del licor maldito Cuocos y abrigos bajo un código de la luz ¡El corazón! ¡El corazón es la mía!